Música Tenemos aquí a mi derecha la embajadora de Israel en España, a Rodi Carradian, y a mi izquierda al director general de Mediterráneo, Magreb y Oriente Medio, lo he dicho bien y eso que es un nombre largo, Alberto Ucelay. Tenemos al coordinador de la obra, también a Alfredo, y a la decana de la Facultad de Derecho de la UNED. Queríamos agradecer también la presencia de la embajadora de Marrocos en este acto tan importante para España e Israel, y de otros embajadores que hay también aquí, del cuerpo diplomático y de nuestro público fiel, que hoy ha venido en un número tan numeroso que hemos tenido que habilitar una segunda sala para que puedan presenciar este acto. Yo quería hacer una introducción muy breve y decir que las 35 años de relación entre España e Israel en realidad no son 35 años, en realidad se trata de una relación histórica, puesto que España, Sefarad y el mundo judío es lo mismo, y realmente para muchos españoles es algo desconocido, pero realmente para los que hemos vivido en Israel o hemos tenido trato con el mundo judío, podemos decir hoy claramente que España, el mundo judío, es lo mismo, es un espejo ante el que mirarnos, y muchos podemos descubrir en muchos rasgos comunes sin necesidad de viajar, sin necesidad de ir a Israel y comprobarlo por nuestra propia mano. El Centro Sefarad Israel promueve a diario esas relaciones entre España y el mundo judío y esta es una ocasión en la que podemos demostrar esta especial vinculación que tenemos con el mundo judío, con Israel, y sin duda yo no soy el más indicado para hablar sobre este acto, puesto que aquí tenemos a los expertos que nos van a desarrollar estos 35 años de relaciones, que en realidad ya son 36, pero bueno, si os parece bien voy a ceder la palabra a la embajadora de Israel en España, a Rodica Radial, y después ya continuamos con los restantes participantes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí a muchos amigos, que muchos de ellos han contribuido a estas relaciones bilaterales, y quiero mencionar también al ex embajador de España en Israel, que está aquí con nosotros, Manuel Gómez Acebo. Y primero que nada, darle la enhorabuena a Alfredo Hidalgo por este libro, que es un libro que es diferente de los libros que estamos acostumbrados de ver cuando se suman relaciones bilaterales, en el sentido que es un libro mucho más personal, con testimonios y reflexiones muy personales de gente de muchos ámbitos, que reflejan la versatilidad de las relaciones entre Israel y España. Evidentemente, cada uno, lo sé en Israel y estoy segura que lo mismo pasa aquí en España, cada uno cuando tiene que pensar así de modo intuitivo en las relaciones Israel y España, va a recordar la historia muy larga y compleja de las relaciones entre judíos y españoles, y la expulsión y luego el regreso, en el caso de Israel, creo que también en el caso español, el siglo de oro de la convivencia judía, musulmana, cristiana y todas las figuras ilustras que surgieron en esta época, pero la verdad es que las relaciones actuales son entre dos países modernos que comparten sistemas políticos, comparten valores, comparten intereses y comparten una cultura muy larga, muy amplia y han desarrollado en muy poco tiempo, si tenemos que comparar las relaciones de Israel con otros países centrales en Europa y con las relaciones con España, creo que en muy poco tiempo hemos logrado llegar a un nivel de cercanía y de un diálogo muy abierto y muy sincero que hoy día España sin duda es entre los países más importantes para Israel en Europa y pues espero que también Israel representa un país muy importante para España en el Oriente Medio. y si tenemos que mirar hacia el futuro, yo veo un futuro muy bueno para estas relaciones y creo que también el mundo hoy como lo estamos viendo y con todos los cambios geopolíticos, que estamos viviendo, yo creo que quizás es un momento bueno también para España para entender un poco mejor el pragmatismo, diría Israel en la política de exterior israelí y ver que sí que compartimos valores, pero una política hoy en la política hoy en la política también puede ser pragmática y tiene un sentido y una lógica muy clara y muy contundente. Bueno, pues gracias embajadora, sin duda es verdad que se me ha olvidado citar a mi ex jefe, Manuel Gómez Acebo, que realmente fue una persona excepcional conmigo en Tel Aviv y al que agradezco su presencia aquí. Y ahora le paso la palabra al director general de Oriente Medio, Albert Tuzelay. Muchas gracias director, embajadora, decana, profesor, embajadores, embajadoras, distinguidos invitados e invitadas. Es para mí un gran honor participar en este acto de presentación de este libro tan interesante y espero sumergirme a partir ya de esta misma tarde. Porque son muchas las historias en estos 35 años que se han contado y que hay que seguir contando. Son muchos los protagonistas y las protagonistas que ha tenido esta historia y que inician el libro. La embajadora Rodica Radian Gordon, también mi querida amiga Ana Salomon, nuestra embajadora ahora en Tel Aviv, está con nosotros, por supuesto. Mi querido y admirado amigo, el embajador Manuel Gómez Acebo, que compartimos ahora oficina y muchas conversaciones sobre las relaciones entre España e Israel. Una persona que tanto ha hecho también por impulsarlas y por desarrollarlas. Y con todos ustedes, porque esta relación ya es algo que va más allá de los gobiernos, es una relación que une a dos pueblos que están unidos. Como ha dicho el director, como ha recordado también la embajadora, cuando profundizamos en las raíces de nuestra identidad, de nuestra cultura española, nos encontramos con la identidad y con la cultura judía, porque está en todos nosotros. Y es por lo tanto la historia de un reencuentro. Son 35 años, pero es mucho más. Son siglos, casi diría milenios de historia. De una historia que ha tenido páginas muy brillantes, como decía la embajadora, y que tenemos que seguir escribiendo juntos. Esta historia es efectivamente también hoy la de una comunidad de valores, porque para España las relaciones con Israel van a estar ya siempre unidas al desarrollo de nuestra democracia. Fue la democracia la que trajo enseguida el reencuentro con Israel y por lo tanto es una comunidad de valores, efectivamente. Es ese compromiso con la democracia, con las libertades, con el Estado de Derecho y que debe seguir siendo así. Y hoy es también, a través de los hitos que han tenido lugar durante estos 35 años, la conmemoración del holocausto, con un acto de Estado, todos los años, que reúne a todos los poderes públicos y a toda la sociedad civil española. Es la lucha contra el antisemitismo, es la recuperación de los lazos que nos unen con esa cultura judía y que está presente en todos nosotros. Y de la que el Centro Sefarad Israel es un ejemplo y un instrumento brillante. Y una vez más creo que hay que felicitar al director y a todo su equipo por las magníficas actividades que desarrollan y a todos ustedes por seguirlas. Y todo eso se ha incorporado ya al acervo de la relación entre España e Israel. Y es por lo tanto hoy una relación rica, diversificada, que tiene muchas facetas y que siguen desarrollándose. Fíjense, por ejemplo, que en los últimos siete años hemos duplicado nuestros intercambios comerciales con Israel. Israel ya es nuestro segundo socio comercial en la zona después de Arabia Saudí. Y siguen desarrollándose las relaciones comerciales. Cada vez hay más empresas españolas que se interesan por Israel y viceversa. Hay cooperación en materia tecnológica, en investigación, en universidades. En lo más puntero de lo que hacen nuestras dos sociedades están también nuestras relaciones bilaterales. Y de eso estamos en España, creo que legítimamente orgullosos, pero todavía insatisfechos. Queremos más, queremos seguir desarrollándose relaciones, queremos que en los próximos años sigamos cubriendo hitos, cubriendo etapas y descubriendo nuevas páginas. Y este panorama no estaría completo, y ya con esto termino, sin evocar muy rápidamente los aspectos políticos también de nuestra relación. No hay que olvidar que fue en Madrid, en esta ciudad, en el año 91, hace ya 31 años, cuando empezó otro proceso importante para todos nosotros, que es el proceso de paz entre árabes e israelíes. Fue aquí, muy cerca de aquí, a unos metros nada más, donde se reunieron por primera vez los líderes árabes e israelíes para hablar de paz. Y es con esa paz, basada en la solución de los dos estados, que para nosotros es la única solución con la que sigue comprometida España, y yo creo que todos los españoles, que es algo que une realmente a todos los españoles. También fue en España, donde empezó, unos años más tarde, en 1995, el proceso de Barcelona, que sigue hasta hoy también todos los años reuniendo, no solamente a España e Israel, sino también a todos los países de la cuenca mediterránea, y también ahora a todos los países de la Unión Europea. Eso se encarga de impulsar también cotidianamente el embajador Gómez Acebo, aquí presente. Y es en ese espíritu en el que España saluda y aprecia y encomia ese proceso de normalización que hay entre Israel y muchos países, cada vez más países árabes, porque nos parece positivo, nos parece importante, nos parece muy constructivo que se superen las diferencias del pasado, que se construyan nuevos puentes, igual que ocurrió entre España e Israel hace 35 años. Solo cosas buenas vienen de ese proceso de normalización. Por lo tanto, España lo defiende, lo anima, lo alienta y lo quiere acompañar. Es con ese espíritu de paz, de entendimiento, de construcción de nuevos vínculos con el que vamos a leer este libro para encontrar inspiración para los próximos 35 años y más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Le paso la palabra a la decana de la Facultad de Derecho de la UNED. Muchas gracias. Excelentísima señora embajadora de Israel en España, señor director general para el Magreb, África Mediterráneo y Oriente Próximo, señor director general del Centro Sefarad de Israel, profesor Hidalgo, embajadores, embajadoras, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para expresar mi satisfacción por participar en el acto de presentación de esta obra coordinada por el profesor de la Facultad de Derecho de la UNED, profesor Hidalgo. No son tiempos fáciles. La situación tan excepcional como la que hemos sufrido en los últimos años y todavía estamos viviendo ha puesto de relieve en una parte importante de la sociedad lo mejor del ser humano. Por lo que se refiere a nuestra universidad son muchísimos los profesores que con admirable tesón y sacrificio como el profesor Hidalgo han hecho realidad con serenidad en el presente y confianza en el futuro la ejecución de obras como la que hoy se presenta respondiendo al objetivo de transferir a la sociedad los saberes que alumbra nuestra universidad. Ello resulta de especial significación en un año en el que la UNED, mi universidad, cumple su quincuagésimo aniversario. Esa misma conmemoración la celebra nuestra Facultad de Derecho. Es la primera titulación oficial con la que la UNED inició su andadura con una firmísima vocación de servicio público imaginando y deseando llegar a todos los rincones de la geografía nacional y extranjera. La obra que hoy presentamos, coordinada por el profesor Hidalgo y realizada en colaboración con la Embajada de Israel y el Centro Sefarad que hoy nos acoge, tiene como finalidad conmemorar y celebrar el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel como ya se había hecho con ocasión de los dos últimos lustros, de la conmemoración del 25 y el 30 aniversario. Celebración, pues, como indica la propia palabra, lustro, que proviene del latín lustratio, para referirse a la ceremonia que se celebraba en Roma cada cinco años como celebración de la finalización de las funciones de los censores, magistratura de especial autoritas en la sociedad republicana romana. Así, a través de la autoritas, de que gozan en sus diferentes ámbitos los participantes en la obra, se pone de relieve la importancia y la repercusión en nuestra sociedad de las estrechas relaciones históricas y culturales entre ambos países. Sus testimonios y reflexiones personales recogidos en los textos escritos o en la transcripción de las entrevistas realizadas por el profesor Hidalgo nos permiten de conocer de cerca a los verdaderos protagonistas, más de 30 procedentes de diferentes sectores, no solo académicos, sino también diplomáticos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, artísticos o del mundo gastronómico, que les convierten en auténticos protagonistas de la consolidación de las excelentes relaciones y puentes de conocimiento y colaboración entre Israel y España. La participación en este y anteriores volúmenes de ilustres académicos nos convierte como universidad en un foro inmejorable desde el que transmitir a la sociedad un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que contribuyen a la educación y a la construcción de nuestra cultura. De este modo, coayuvamos al cumplimiento de nuestras principales funciones como academia, cultivar la ciencia y hacer avanzar el conocimiento. Ello supone que la universidad, junto al compromiso social de formar profesionales que la sociedad necesita, debe fomentar un contacto más profundo y estable con la sociedad, que eleve su nivel cultural y favorezca la interrelación y la cooperación con instituciones que ofrezcan respuestas adecuadas a las distintas necesidades de nuestra varia y plural realidad social, evitando caer en lo que supone un único pragmatismo del saber y de la ciencia. Hoy, más que nunca, la universidad debe tratar de formar y no sólo informar, de proporcionar un bagaje cultural y académico y científico que permita abordar con competencia y rigor los distintos cometidos profesionales que la sociedad en cada momento requiera, educando y ennobleciendo el espíritu humano, de modo que podamos contribuir a la transformación de nuestro mundo. Así, el fin cultural de la universidad y, como no, de nuestra misión científica, deberán ser considerados concurrentes y no excluyentes, intentando siempre integrarlos y conjugarlos en nuestro quehacer diario, como ha quedado ampliamente demostrado en las distintas aportaciones de los autores en la obra que hoy se presenta. Termino, y lo quiero hacer evocando los laces seculares e íntimos entre Israel y España. La historia de nuestra nación es deudora del pueblo israelita y también lo es de la civilización occidental que se sustenta en tres pilares, la filosofía griega, el derecho romano y, sin duda, el pensamiento judio-cristiano. Entre los lazos culturales e históricos de nuestras dos naciones, quiero recordar en este momento especialmente y desde el punto de vista universitario a la comunidad sevardí que, cinco siglos después de su expulsión, mantiene a unos 100.000 judíos hablando español. Afortunadamente, se ha hecho justicia y desde 2019 existe un nuevo miembro en la familia y en la Asociación de las Academias de la Lengua Española, que ya son 27, que es la Academia Nacional del Judío Español, el ladino, radicada en el Estado de Israel. Felicito, termino, felicitando de nuevo al coordinador, a los autores y a cuantos han hecho posible esta obra y esta presentación, que contribuye, sin duda, a mantener y consolidar el espíritu universitario a través de nuestra presencia en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Decana. Sin duda de tu aportación se podrían extraer muchos temas a desarrollar a su vez, pero hoy no tenemos tiempo para todo eso. Así que le paso la palabra al coordinador del libro, al que agradezco mucho porque gracias a su coordinación tenemos hoy este acto aquí, hoy, Alfredo Hidalgo, para que nos explique un poco qué le llevó a crear este libro y en qué se inspiró. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido hoy a la presentación de esta publicación en conmemoración de una efeméride que todos celebramos con muchísima alegría. Es un placer enorme ver tantos rostros amigos aquí, conocidos, con los que compartimos, pues además de afecto, curiosidad, afán por el saber y respeto. Y es un gozo al mismo tiempo, pues, estar acompañado también con algunos de los autores que gracias a ellos, pues, este libro es hoy una realidad. De manera que a todos y a todas, muy bienvenidos. Permítanme que, en primer lugar, exprese mi más profundo agradecimiento a la embajadora de Israel y al nuevo director del Centro Sefarad, que hoy es nuestro gran anfitrión. No solamente por su asistencia aquí, no solo por sus intervenciones, sino porque gracias a ellos y a sus instituciones han apoyado esta iniciativa con firme convicción. Muchísimas gracias, director general del Ministerio de Exteriores, por sus palabras. Nos honra muchísimo de su presencia aquí. Y como no podía ser de otra manera, tengo que hacer mi agradecimiento más cariñoso, porque ya saben ustedes lo que dice el refrán, cada uno barre para su casa. Y aquí, lógicamente, me dirijo a mi decana de la Facultad de Derecho de la UNED, la profesora Ana Loreto Moino. Muchísimas gracias. Este agradecimiento, a decir verdad, es mi obligación hacerlo extensible a muchas más personas y voy a cometer la osadía de decirlo, porque espero que no me falle la memoria y me deje a nadie. Lo digo porque hay otras personas que no están aquí, pero sin las cuales tampoco este libro y este evento no sería hoy una realidad. Me estoy refiriendo a grandes amigos de esta casa nuestra del Centro Sefarad, a Esther Ben Daham, a Judith, a Samuel, a Israel, a grandes amigos de la Embajada de Israel, como Uriel Macías, Laura García y, por supuesto, a Noah Hakim, que es la portavoz de la Embajada de Israel. Y tengo que dar un agradecimiento, el más cómplice de todos ellos, a mi ángel de la guarda, que estará por aquí, que es mi amiga María Arroyo, la directora de los medios de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Así que muchísimas gracias a todos. A mí... Supongo que me corresponde explicar el motivo de esta publicación. Ciertamente todo esto empezó hace ahora ya 16 años, cuando en una primera reunión de trabajo con Uriel Macías y con el entonces portavoz de la Embajada de Israel, Yor Hayat, hoy portavoz de todo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, tuve una reunión para seducirle precisamente sobre la necesidad que veía de dejar testimonio impreso de este cuarto de siglo de relaciones entre los pueblos. En aquel entonces, además, participó activamente nuestra universidad, la UNED, a través de nuestro rector, Alejandro Tiana, que es el secretario de Estado de Educación hasta hace 10 minutos, pero lo ha sido durante todo este tiempo. Y sacamos adelante, tuve el privilegio además de sacar este libro en colaboración de una amiga que sin duda comparte en todos ustedes su cariño y su admiración, que es Jacqueline Tobias, la presidenta de las relaciones del Instituto Cultural Paleares Israel. Así fue como sacamos el libro de Israel, siglo XXI, tradición y vanguardia. Pasaron los años y nuevamente nos volvimos a tropezar con un lustro y en este vaivén que tiene la embajada, que a mí tanto me cabrea, que se nos vayan los máximos representantes y responsables como son los embajadores y los portavoces, porque es un trasiego de gente, de flujo, pero sobre todo sentimental, porque se le coge cariño, aunque milagrosamente siempre vienen mejores, cosa que hay que también subrayar. Pues gracias nuevamente a la colaboración del embajador Daniel Kutner y de la portavoz Jamutal Roger Fuchs, y nuevamente con el apoyo del Centro Sefarad y Israel, pues sacamos el siguiente libro de España y Israel, 30 años de relaciones claves de conocimiento. Y volvieron a pasar los años y aquí nos colocamos, prácticamente fue en el cambio de este año, de este año gregoriano, quiero decir, cuando en una entrevista, haciéndole yo una entrevista para Televisión Española a Noa, la portavoz, pues le comenté que la pandemia de la COVID había despistado nuestras actividades y no habíamos dejado testimonio como en ocasiones anteriores. Y recuerdo textualmente sus palabras. Bueno, si esto se está construyendo en una costumbre, y es una costumbre buena, pues hay que nutrirla. Y en esta ocasión en particular, he tenido además el privilegio de trabajar codo con codo con una persona también muy conocida en el entorno de la comunidad judía, querido y admirado por todos por su profesionalidad, que es Horacio Coan, que es el editor que además posee nada menos y nada más que la única revista cultural judía que precisamente se viene publicando, una revista impresionante, maravillosa, precisamente desde 1986, justamente cuando empezó a arrancar las relaciones bilaterales entre nuestros países. Ha sido verdaderamente un placer trabajar con él porque el resultado, nosotros en la universidad, a día de hoy estamos acostumbrados ya a cualquier cosa de publicación en cuanto a los acabados formales. Les decía que, bueno, una vez que los invitados que me han precedido han explicado maravillosamente cómo ha ido evolucionando las relaciones bilaterales entre España y Israel, a mí me corresponde explicarle qué tiene de especial, si tiene algo este libro frente a los anteriores. Claro que corresponde a los lectores hacer sus juicios de valor a este respecto. Y debo decir que voy a ser muy conciso porque con total franqueza, créanme, creo que estoy usurpando el lugar a los auténticos protagonistas, porque son los autores. En esta ocasión, a diferencia de los libros anteriores en los que yo he participado activamente con el análisis del sistema político israelí, el análisis del sistema electoral que convierte la democracia israelí en una de las democracias más ultra representativas de todo el elenco de las democracias occidentales, en esta ocasión yo he sido solamente un mero director de orquesta. Por eso digo que me siento un poco estando usurpando el lugar de estos auténticos protagonistas. Este libro tiene, para empezar, dos elementos que llaman la atención. Uno es el número elevadísimo de autores. Cuando un libro tiene más de 30, ya de entrada tiene como menos, como mínimo, una importancia numérica notable. Como dice el refranero, ni son todos los que están ni están todos los que son porque afortunadamente en estos años los amigos de Israel y de España, los amigos que celebramos esta efeméride han crecido y se han multiplicado. Tal vez aquí podría tener un poco de picardía y recordarle a la embajadora entonces que habría que poner unos puntos suspensivos porque falta gente en los libros. Quizás para el próximo devenir o los próximos proyectos. La segunda cosa que llama la atención este libro es que rara vez se encuentran en un texto autores de procedencias tan diversas. Lo común, lo habitual es, como han sido así, de hecho, en las ediciones anteriores los libros en los que participan profesores, expertos, especialistas, diplomáticos, políticos, pero compartir una plataforma común añadiendo además los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, compartirlos con algunos representantes del tejido social de la sociedad civil, añadirles además más el mundo periodístico y el amplio elenco de los artistas con un especial protagonismo por el flamenco, dicho de otra manera, encontrar a bailaoras de flamenco al lado de un diplomático o al lado de un guardia civil no es habitual. Y esto es así precisamente porque se ha invitado a todas estas personas a participar no por los resultados que han tenido a lo largo de este proceso de los 35 años de puente de conocimiento entre España y Israel, no, sino por el esfuerzo que han venido realizando. Ese es el premio a la colaboración y ha sido verdaderamente un auténtico placer el estar trabajando con todos y con cada uno de ellos. Dicho todo esto, cuando, y para concluir, cuando me preguntaban el resultado, ¿cuál es? Pues ya se lo pueden imaginar. Esto es un libro incatalogable. Esto es un libro que es una shashuka literaria. Es una especie de pisto manchego en el que conviven con expresiones en los mismos niveles de igualdad pues personas de reconocido prestigio internacional con personas que en algún momento determinado abandonan un cierto anonimato pero que merecen y tienen todo el derecho de estar ahí por el esfuerzo que han venido realizando a lo largo de todos estos años. Este es el libro. Es un libro que además, yo diría, es muy español es muy israelí y es muy judío. Es decir, un libro completamente asimétrico, un libro completamente heterogéneo y dispar que para cualquier lector acostumbrado a cierta ortodoxia del orden puede encontrarlo tal vez un poco chocante. Pero es una prueba de laboratorio para verificar si efectivamente esa premisa del pensamiento anarquista de que el desorden es orden se cumple. Y hay un nexo de unión entre todos ellos y con esto termino porque es siendo un libro de testimonios y de reflexiones personales para más allá. Es un libro de emociones, es un libro de sentimientos porque el vínculo y el común denominador de todos estos actores judíos o no judíos es precisamente que todos ellos como todos ustedes celebran con alegría estos 35 años. De manera que para cederles a ellos este protagonismo me he tomado la libertad de invitarles a que hicieran una grabación de un minuto para que se proyecte a continuación. Pido disculpas a aquellos que no han podido participar en este vídeo de 15 minutos. Son 15 invitados de 30 y tantos autores todos ellos han cumplido reglamentariamente con el tiempo creo que pueden estos autores dirigirse a todos ustedes con este derecho. Y aprovecho para dar las gracias a nuestros queridísimos técnicos de nuestra universidad del centro de medios audiovisuales que están filmando esta grabación y que además han sido ellos los que han hecho también este collage de este vídeo de 15 minutos. Muchísimas gracias. Salom desde Israel mi nombre es Meil Benitzchak y dirijo aquí en la Universidad de Barilán el centro de estudios judaicos para Iberoamérica. Es realmente una alegría y un orgullo compartir con ustedes este momento que celebra los 35 años de relaciones bilaterales entre España e Israel. En mi área específica de trabajo vemos año tras año un incremento muy importante de adultos españoles de todo el territorio que se interesan y cursan nuestros cursos en la amplia gama de las facetas de la cultura judaica. Asimismo es interesante destacar que Sefarad e Israel las siglas dan un sí creo que nuestra relación es un ejemplo positivo para todo el mundo de un sí a la convivencia un sí a la comprensión un sí a la paz entre los pueblos que así sea por mucho tiempo más. Salom Salom desde Jerusalén les habla Ruth Fein expresando sus felicitaciones por la publicación de este volumen un volumen dedicado a las relaciones entre España e Israel los últimos 35 años a partir de testimonios personales. Quiero dar mi enhorabuena al propulsor de este maravilloso proyecto y a su ejecutor que es el doctor Alfredo Hidalgo Lavier y también a todos los colegas y amigos que participan en el proyecto. En mi caso es el hispanismo ese puente que tiende la lengua la literatura y la cultura en español los que hacen estos 35 años de acercamiento entre nuestros países y nuestros pueblos. Nuevamente enhorabuena. Mi nombre es Alberto Priego soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y esta para mí es una estupenda oportunidad para intentar fomentar las relaciones de amistad entre dos pueblos entre dos naciones como son España e Israel. En el volumen que aquí se presenta se plantea desde mi perspectiva personal y académica cómo se han ido estrechando los lazos entre las comunidades israelí y española en el ámbito de la universidad y en qué medida pues hemos fomentado y hemos potenciado una relación más estrecha entre dos pueblos que tienen una larga y profunda relación de amistad. Am Israel Jairo. Soy Julio Martínez Mesanza director del Instituto Cervantes en Tel Aviv. Quiero enviar mi agradecimiento y un saludo muy cordial a la Embajada de Israel en España al Centro Sefaraz Israel y en especial al profesor Alfredo Hidalgo por su saber hacer y por el trato exquisito que ha tenido con quienes hemos tenido el honor de participar en este proyecto que da cuenta de la intrahistoria rica fructífera y variada que han propiciado estos 35 años de relaciones entre el Estado de Israel y el Reino de España. Muchas gracias. Mi nombre es Gil Jirón soy el presidente de la Cámara de Comercio España-Israel y presidente de Cardumen Capital. Los vínculos empresariales son clave para las relaciones bilaterales entre países. En la Cámara de Comercio España-Israel hemos venido desarrollando un puente entre Israel y España más allá de las meras relaciones empresariales. Este puente entre la innovación israelí y el mercado español y europeo ha creado mucho valor durante estos años. Como socio director de Accentur he sido fundador y presidente de Accentur Israel. Fue una gran experiencia para todos los profesionales españoles y israelíes que creamos Accentur Israel que depende de España. Como presidente de Cardumen Capital Capital Riesgo Español que invierte en alta tecnología en Israel ofrecemos a inversores españoles la posibilidad de participar en uno de los ecosistemas más innovadores del mundo. España y Israel tienen una larga historia común pero sobre todo tienen un futuro lleno de grandes oportunidades. Soy Silvia Durán una enamorada de España y su arte un amor que se queda conmigo hasta hoy. Mi escuela y compañía de danza española fundidas en el año 1977 son las primeras en Israel y han creado un puente entre España e Israel. En reconocimiento de mi labor he sido otorgada por el rey de España la encomienda de la orden del mérito civil. Hoy veo alumnas mías y alumnas de alumnas mías siguiendo la tradición iniciada por mí de guardar siempre con dignidad este arte tan bonito que es la danza española en todos sus estilos. Para mí ha sido un honor y un placer participar en el proyecto de este libro conmemorando el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Hola soy Nath Gessner soy guitarista flamenca soy de Tel Aviv pero he vivido casi la mitad de mi vida en España y es un sitio muy importante para mi influencia la inspiración como toco flamenco pues claro yo lo he estudiado ahí y me he formado ahí para mí ser parte de este libro de esta cuenta entre España e Israel a mí me parece muy importante para mí es un honor porque es verdad que todo lo que estoy haciendo en mi vida es debido a esta conexión a mí me parece pues espero que encontráis el libro interesante yo creo que es muy importante y se lleva ahí a todos los personajes que en día al día hacen ese contacto importante entre los dos países pues espero que os guste con mucho honor y respeto y vivan las dos tierras hola mi nombre es Dan Arad soy choreógrafa y bailarina israelí bailé en el Kibbutz Contemporary Dance Company durante ocho años en 2012 durante una gira conocí a mi pareja comencé así una doble historia de amor con mi pareja y con este país que admiro tanto en realidad mi historia con España comenzó mucho antes incluso antes que yo existía con mi bisabuela que nació aquí en España y migró luego a Marruecos así que se puede decir que en mis venas ya corría una sangre española yo simplemente añado un capítulo pequeño a los muchos otros que recoge este libro y que demuestran la relación tan especial que une nuestras culturas en mi caso yo demuestro este sentimiento de gratitud con mi danza y espero que se duga así toda la vida Buenas tardes a todos soy Beatriz Bernemazipe comandante de la Guardia Civil actualmente estoy destinada a la comandancia de Zaragoza como jefa de policía judicial e información y tengo que agradecer a Alfredo la oportunidad de poder expresar por escrito como son las relaciones y el trabajo que a día de hoy la Guardia Civil ha podido llevar a cabo con Israel suerte en todos tus proyectos Alfredo gracias soy la comandante de la Guardia Civil Adriana Tostón Díez y tengo el privilegio de haber podido participar junto con mi compañera Beatriz en esta edición sobre las relaciones entre España e Israel y concretamente gracias a esta experiencia de cooperación internacional la lucha contra el crimen organizado de más de 10 años hemos podido destacar una operación concreta como es la operación Humus que es una operación de la lucha contra el blanqueo de capitales son un sinfín de actividades las que realizamos de forma conjunta en la que destacaría esa estrecha y esa gran voluntad de trabajo que nos caracteriza ambas instituciones espero que podamos seguir colaborando en nuevas ediciones y poder seguir contando nuevas anécdotas entre el trabajo que realizamos la policía de Israel y la Guardia Civil muchas gracias Shalom Leculan hoy se celebran 74 años de la creación del Estado de Israel Hasomeach a todos los israelíes también se celebran 35 años de relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y el Reino de España somos muchas muchos los protagonistas de esta relación entre los dos países algunos de ellos hemos podido contribuir con nuestras experiencias personales y profesionales a la creación de este libro en mi caso como agregada de interior en los últimos cuatro años en Israel disfrutad de su lectura tanto como yo he disfrutado siendo a la vez que teniendo el honor de ser la agregada de interior en Israel Hola a todos mi nombre es Maite Arratrígue y dirijo el Centro de Estudios Cudeocristianos institución del Arzobispado de Madrid para el diálogo entre ambas religiones que con distintos nombres viene realizando su labor desde hace 60 años en nombre de la Junta Directiva del Centro y en el mío propio queremos agradecer al profesor de la UNED Alfredo Hidalgo el trabajo silencioso y fecundo que realiza especialmente en este proyecto junto con la Embajada de Israel y la colaboración del Centro Sefarad Muchas gracias por solicitar nuestra participación en este libro que esperamos que ayude a conocernos mejor todos los que trabajamos por las relaciones entre judíos y cristianos y sentimos y compartimos el cariño hacia Israel Soy Ángel Quintero director del Instituto Encuentro Caneres Israel desde Tenerife es un enorme placer y un orgullo compartir con ustedes esta velada hace 10 años la Embajada de Israel en Madrid nos dio su placer para desarrollar juntos proyectos en Canarias paralelamente poco después el Centro Sefarad de Israel tuvo el arrojo de apostar por nosotros para colaborar en la divulgación de la cultura judía en nuestra tierra queremos aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que desde ambas instituciones y sus respectivos departamentos nos han apoyado tres son los principios que desde el primer día nos han movido uno dar a conocer el otro Israel el científico el cultural el cosmopolita el innovador dos mostrar la cultura judía en toda su extensión tan desconocida en Canarias y que tanto nos ha influido desde su llegada en el siglo XV y tres ser puente de concorde y conocimiento entre dos sociedades que físicamente muy distantes pero con nexos de unión superiores a los que podemos imaginar soy Juan José Hidalgo Lavier presidente de la asociación cultural Sefar a Cádiz quiero felicitar y agradecer al coordinador del libro España e Israel 35 años testimonios personales con motivo del aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y el Estado de Israel felicitar al profesor Alfredo Hidalgo Lavier por su brillante iniciativa y agradecer la oportunidad que me ha brindado de comparar dos ciudades trinemilionarias con un artículo denominado Cádiz la Jerusalén de Occidente en dicho artículo recopilamos actos realizados en la recolección de la Shoah así como la primera vez que visitó nuestra ciudad un embajador de Israel en España el excelentísimo señor Alombar en el año 2015 se superaron todas las expectativas en cuanto a asistentes repercusión en los medios locales de comunicación así como la presencia de todas las autoridades locales en dicho acto me despido con un leitraot con un hasta luego ya que no dudo que aún quedan más testimonios personales que serán reflejados en ediciones futuras mi nombre es Adolfo Reutman y sirvo desde el año 1994 como curador de los rollos del mar muerto y director del Santero del Libro en el Museo de Israel Jerusalén me resultó un verdadero placer y honor participar en este proyecto editorial con un artículo llamado Voces del Pasado Hombres de Hoy confieso que el mismo me resultó en lo personal sumamente iluminador ya que sólo cuando me puse a pensar sobre la manera en que mi profesión había contribuido en afianzar los lazos entre las dos naciones recién entonces pude ver hasta dónde las relaciones diplomáticas entre los países habían sido de beneficio para fortalecer el entendimiento entre los pueblos quiero felicitar al profesor Alfredo Hidalgo Lavier por el tesón en llevar a buen puerto este complicado proyecto como así también a todos los que lo apoyaron logísticamente para finalizarlo en un tiempo récord quiera Dios que este proyecto se transforme en una tradición con otros libros que sigan enriqueciendo el intercambio cultural entre dos naciones hermanas y como acostumbramos a felicitar en Israel Colacavot bien hecho queridos amigos de España de Israel en estos 35 años de relaciones diplomáticas y en estos cientos de años de España y el pueblo judío años de oro y años no tan buenos pero con este renacimiento de ambas naciones juntas y quiero brindar con vosotros con un vasito de jerez andaluz una anchoa del cantábrico un pan hecho aquí en Israel un poquito de nuestro acervo cultural común de tomate y un chorrito de aceite de oliva y brindar con vosotros por muchísimos muchísimos años más de fehaciente colaboración de alegrías de fiestas y que enhorabuena podamos festejar mucha dicha y paz shalom y que sea un precioso día y un excelente año y que dejemos la pandemia bien atrás shalom shalom mi amor por España por su gente por mis hermanos sobre todo en Málaga y por la comida que vosotros tenéis en España chao ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video